Bueno, había un letargo generalizado en la primera hora y después de ese disparo de afuera del área de Julián Perujo parece que ahí se rompió un poquito de hielo y Plaza dijo yo también quiero responder con alguna acción ya tuvo dos consecutivas, viene este tiro de esquina, viene el Pata Blanca buscando en la azotea el gol que le permite abrir el score va a venir Camargo, atención con esto viene el córner, va tenemos 33 minutos del primer capítulo está Dible para entrarle con pierna diestra, va a venir el córner, está el flaco Fernández dentro del área fuera de la misma, bollando en la media luna, ha quedado un merez, bien frontal al arco hay seis futbolistas de Plaza dentro del área amarilla, la orden de Tejera va a venir el centro se demora hace un minuto, un minuto se les juro que están por hacer el córner y ahora no sé qué pasa que acomodan la pelota varias veces, viene Dible, pierna derecha veremos qué hace Nicolás, a ver la orden, un minuto y algo más, tremendo lo que el tiempo que se pierde ahí Dible levantó el cabezazo de Ceballos, gol, 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 de Plaza, de Plaza arriba Ceballos y arriba el anual el Pata Blanca, venía teniendo un par de acciones plaza después de aquel tiro de afuera del área de pelota en movimiento de Perú empezó a responder, el dueño de casa dijo, tengo yo la obligación de ganar el partido para seguir dando pelea arriba si quiero campeonato uruguayo y vino el córner desde la derecha de Dible y saltó sin oposición Ceballos el lateral derecho, paletal izquierdo y al fondo de las piolas a los 35 minutos del primer tiempo, en el plan de gana el dueño de casa Plaza Colonia 1, Cerrito 0 En el mejor momento del partido, cuando las situaciones de peligro empezaban a aparecer primero el que avisó fue Cerrito, enseguida Plaza Colonia una jugada elaborada tras la opción de tirar un centro al área optaron por jugarla por abajo, en este caso y tras un córner la mandaron por arriba al área, ganó muy bien Emilio Ceballos abre el marcador, como decíamos, en el mejor momento del partido cuando empezaban a hacerse daño, Plaza se pone en ventaja Habitab, hacemos la vida más fácil Esperá que se viene Plaza, ahí lo tiene Renzo López se lo dio el arquero, está, gol, 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 gol de Plaza Colonia sigue largo, tres minutos más tarde de abrir el marcador en el prandi una pelota que pierde increíblemente Cerrito en zona defensiva estaba absolutamente desguarnecido y Renzo López con la caña de pescar, capturó y dijo me voy y le salió la real cruce al borde del área mayor lo eludió con pasmosa facilidad enganchando hacia adentro y casi sin oposición digo casi porque había un zaguero que intentó poner alguna resistencia que increíble como se le escapó a Ferreira el control de esa bola en la salida de Cerrito y Renzo López hizo todo muy sencillo y la definió, la definición fue realmente muy buena para mandar esa pelota a golpear las pelotas nuevamente y en 38 minutos y algo más gana Plaza, ahora 2 a 0 en el prandi la cancha está rápida, complicada a veces no es la mejor opción tocar entre los zagueros Ferreira quiso controlar el balón se le fue por abajo de la suela mérito a Renzo López que fue a presionar esperando el error, lo que tiene que hacer un delantero siempre esperar el error encontró ese balón, ganó por velocidad eludió al arquero y anotó el tanto que estira diferencias Plaza Colonia aprovecha su momento en el partido aprovechó el impacto negativo que generó en Cerrito el gol en contra y pone cifras de 2 a 0 una diferencia abultada para lo que es el trámite Amitab, hacemos la vida más fácil aquí se viene ahora Plaza por la izquierda Valgonay, se le terminó la cancha al número 22 que está en todas no solamente quita, marca está en la mitad sino que también le da para desbordar incluso en algunas ocasiones como en esta se le terminó el rectángulo sacar desde el fondo la rea un abrazo grande a Gastón Arribilla que está siempre en sintonía seguramente oyendo con su princesa Radio Oriental siempre prendido gracias a Gastón saliendo desde el fondo el conjunto de Cerrito transcurren 7 minutos casi del complemento estamos cerrando la quinta del clausura la pelota venía larga buscaba Cruz no puede el pelado ahora baja de pecho Maximiliano Silbera el goleador lo marca Humérez sigue Silbera mandó el centro en contra increíble pero gol de Cerrito al fin gol de Cerrito increíble el pase que vino al corazón del área y Nicolás Olivera que la verdad es un muy buen zaguero lo hemos elogiado en repetidas ocasiones pero tuvo la fatalidad de pegarle a la pelota y que esa saliera en dirección de su propio arco increíble la pirueta que da el balón ¿no? le entra de una manera tan defectuosa incluso parecida a como a ser Marichal ¿no? le quiso obviamente despejar y la terminó poniendo en su propio arco curiosísimo esto ah yo que sé al no top ten de 10 pies me parece bueno descuenta Cerrito con gol en contra de Plaza 2 a 1 ahora en 8 minutos del segundo tiempo pero mérito a Cerrito de que salió decidido en el complemento a descontar y por qué no ahora igualar las acciones atacó cambió los volantes por los costados está el crecimiento más importante del equipo visitante Maxi Silvera que salió del área había tenido poca participación fue a buscar ese balón lo capturó tiró el centro y después bueno la fatalidad de Nicolás Olivera es totalmente en contra del gol más allá del apuro de Cerrito y de la jugada de meterlo en el área termina siendo un hierro brutal que se mete por arriba de Mele y se abre definitivamente el partido Habitab hacemos la vida más fácil Olivera aquí viene el centro al área ah que Villarrea bien seguro saca rápido el largo viene para Ortiz salió Mele Ortiz lo tiene mirá pegó en el palo adentro está el gol gol de Cerrito de Cerrito de la victoria de Cerrito de la victoria pero que grita Peñadol también y porque no también Nacional los dos grandes se unen para gritar estos dos puntos que a esta altura de la tarde está dejando escapar el pata blanca en su reducto en el brandy increíble la jugada salía la ruida del guardameto de Cerrito una salida rápida muy bien hecha es largo para el pelo Ortiz que fue a buscar una pelota que en primera instancia no parecía complicada para Mele pero Mele se complicó a sí mismo es increíble realmente salió la rea para Cruz Cruz se la pone el pelo Ortiz sale Mele rebota en el pelo Ortiz pega en el palo y adentro y es gol de Cerrito a los 34 minutos empató de atrás sí señor en gran reacción ahora Plaza y Cerrito están dos a dos partidazos como le explico lo que acaba de pasar y que está igualando Cerrito pero que el mérito más grande de los goles del conjunto visitante lo tiene Plaza Colonia el primero fue totalmente en contra y este una transición rapidísima sacó rápido la rea para Cruz quien ingresó en el entretiempo Cruz la pone larga para el pelo Ortiz el mérito de Ortiz de ir a buscar el balón de correrla pese a que realmente estaba perdida la pelota pero Santiago Mele en vez de tirarla para cualquier lado le apuntó a Cruz el balón pegó en su rodilla y fue tan fuerte el impacto que llegó a recorrer toda el área porque el impacto fue fuera de la misma e ingresar al arco increíble lo que acaba de pasar cuando Plaza Colonia parecía quedarse un poco más y tener la tranquilidad del resultado se encuentra con este gol en contra brutal los últimos 10 minutos que nos quedan Habitab hacemos la vida más fácil la emoción del desenlace de un partido atrapante que técnicamente bueno no fue brillante ni mucho menos que ha tenido algunos puntos altos igual algunos remates algunas atajadas incluso de Mele y este gol que sigue repitiendo de alguna forma la televisión porque es increíble el gol de Carambola que el pelo Ortiz que lo festejó con Broca porque tampoco ha tenido una buena actuación en este encuentro sale desde el fondo el equipo de Cerrito va a buscar el pelado Cruz la responsabilidad de Plaza juega suelto en el partido ahora Cerrito viene Cruz poniendo una gran pelota para Silbera Silbera lo tiene se mete en el área está Silbera busca el remate tiró gol 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 de Cerrito de Cerrito de Cerrito lo perdía lo perdía 2 a 0 y no la vuelta en el mismísimo Parque Planting y te digo lo grita más Peñarol lo grita más Nacional y Plaza pierde en su reducto y Cerrito con el goleador así son los goleadores que había estado obligados y había tenido muy pocas ocasiones pero en el momento más caliente del partido suelto de cuerpo Cerrito porque la obligación era de Plaza Cruz trasladó muy bien una transición otra vez muy rápida y estupenda el pase filtrado entre líneas para Silbera que arrastró la marca de dos zagueros pero que entró con pasmosa tranquilidad y con pura solvencia y jerarquía con pierna izquierda remató a media altura bien arriba del arco señoras y señores para meterse el tercer gol para meter el tercer gol y para ganar pasar a ganar un partido que le fue esquivo durante todo el trámite ahora la visita gana 3 a 2 gol del capi el super goleador Maximiliano Silvina mérito por la reacción que tuvo en el complemento la fortuna de haber recibido ayuda de Plaza Colonia para los dos goles de la igualdad y en definitiva también el oportunismo de su goleador que la tocó muy poco pero cuando aparece es determinante centro para el primer gol que terminó en un error y ahora hace toda esta jugada un pase en habilitación largo encara en mano a mano al defensor siempre supo lo que iba a hacer se perfiló para su pierna menos hábil que es la zurda creo que hay ayuda de Mele en cuanto a la reacción para mi gusto no estaba con referencia de arco regaló el primer palo el remate de todas formas es muy fuerte cerca del horizontal pasó esa pelota gana ahora Cerrito con la fortuna y también con el oportunismo de su delantero Amitab hacemos la vida más fácil bueno hoy recordaba Guille que había ganado plaza en el charrúa de visita ante Cerrito está devolviendo la gentileza ahora el conjunto amarillo ganando en el brandy en el mismísimo brandy ante el campeón de la apertura va a haber un córner desde la izquierda para el pata blanca intenta en la azotea recordemos que con esta receta abrió el score cuando iban 35 del primer capítulo un centro de Dible que lo va a hacer nuevamente y un golpe de cabeza de Ceballos que está esperando con manos en jarra a la altura del punto penal levantó Dible viene para Ceballos el cabezazo gol gol con la misma receta la misma fórmula te la dije gol 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 de plaza gol de plaza colonia enjundioso el pata blanca mete pata ancha en su juego dice no quiero perder esta tarde habrá sido un partido chivo difícil adverso por los goles recibidos de forma increíble y con la receta del primer tanto que buen centro de Dible se la puso al coco a Ceballos cómo van a descuidar así a Ceballos solo sin ninguna oposición Sobrandor sobre el segundo palo Apia Chene cabeceó la puso donde quiso inatajable para el gol Kipper Larrea y a los 49 minutos casi 50 del complemento igual a plaza 3 a 3 qué partido Guille bueno inexplicable lo que acaba de suceder cómo Emilio Ceballos cabecea tan solo siendo que además ya hizo un gol y por la misma vea de cabeza y luego de un córner es de no creer en los descuentos Cerrito cuidando un resultado valiosísimo dejar a un jugador en el área tan solo como Ceballos es algo increíble después bueno el oportunismo de Ceballos para cabecear y mandarle al fondo de la red 3 a 3 un partido realmente de locos Habitat hacemos la vida más fácil